TikTok se acaba de copiar de Kuai y ahora mismo está haciendo también un programa para ganar dinero con los referidos de la aplicación. Esto significa que así como con Kuai, tú no necesitas ser influencer para ganar dinero con estas apps de video. Así que en esta nueva ocasión te voy a explicar cómo hacerlo con TikTok. Hola y bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal Vieja que Viaja. Mi nombre es Paula. Este canal es de viajes pero descubrí esta forma de hacer dinero que es realmente bastante fácil. Si simplemente refieres el código con tus amigos así que me quiero pagar un viaje con eso y quiero que tú también lo hagas. Cuando tú entres a la aplicación de videos TikTok simplemente debes ir a la parte de arriba de tu perfil vas a ver una monedita dorada. Y apenas hagamos clic esa moneda nos va a mandar a esta pantalla. Entonces simplemente ahí dice obtén hasta 12 mil pesos por cada amigo que invitas. ¿Ok? Esto es importante porque no te va a dar 12 mil pesos inmediatamente. Esto será a lo largo del tiempo si la persona sigue viendo videos. Así como pasa con Kuai que es otra aplicación de videos y que te explico el tutorial de cómo ganar dinero con Kuai ahí. En este sentido esta pantalla nos dará el código de invitación que es lo más importante para que empieces a ganar dinero con que la gente se descargue la app y ponga tu código. Hay varias formas. Puedes copiarlo directamente y pegarlo en cualquier conversación de WhatsApp o lo que sea. Así cuando la gente entre a ese link va a aparecer esta pantallita. Entonces es bastante sencillo o también puedes darle clic a invitar, pasar el link o copiar enlace que la gente llegue directamente. Y hay que copiarse el código que aparece, son las letras ahí largas que aparecen. Y después de eso la persona se tiene que descargar la aplicación independientemente del link. Crea su usuario. Una vez tiene todo listo en la aplicación va a ir a su pantalla de la moneda y va a ingresar el código que tú le diste en esa pantalla. Esa persona va a ganar $600 pesos extra y mientras tanto tú vas a ganar $2,000 pesos por cada persona que invites. Yo por el momento he hecho varias pruebas, entonces puedo decir que sí aumenta el saldo. Pero quiero contarles de algunos errores que he visto al implementar esta forma de ganar dinero. Cuando yo pasé los links de invitación y en mi familia intentaron poner el código, a una prima por ejemplo le salió esto. O sea, no le salió casilla para poner mi código. Es decir, ella se descargó TikTok inmediatamente y en la moneda no le dio la opción de poner el código. Entonces, ahí perdemos porque claro, uno le hace propaganda a TikTok y resulta que la persona no le da la opción de poner el código. O sea, a conclusión, no ganaste nada y la persona sí se descargó TikTok. Entonces, ese primer error que he visto hasta el momento. Segundo error que he visto hasta el momento. Hay veces que da la opción de poner código, pero cuando lo pones sale que TikTok no pudo comprobar que esa no sea una técnica fraudulenta o algún texto en ese sentido. Yo pensé que era porque estábamos usando la misma red de Wi-Fi en la casa porque estoy poniendo a toda mi familia que hagan eso a ver qué tal. Entonces, mi papá lo intentó y le dijo eso, que técnica fraudulenta, no sé qué. Ni le dio plata a él, ni me dio plata a mi cuenta de TikTok. Yo pensaba que era por la misma Wi-Fi, pero una tía que no está en el mismo espacio, digamos, que nosotros. También intentó con mi código entrar a TikTok y ponerlo a ver qué le salía. Y también le salió que no tenían manera de comprobar que no era un fraude o que técnica fraudulenta y no sé qué. Así que no sé muy bien de qué depende o por qué se dan estos errores. En todo caso, recordemos que la opción de ganar dinero con referidos de TikTok es muy nueva. Entonces, estos dos errores yo creo que se dan porque la app realmente lo implementó hace muy poco. O sea, el programa de ganar dinero con TikTok está reciente desde el primero de abril. O sea, apenas está empezando. Por el contrario, la otra app que uso que se llama Quai, como les digo, he hecho varios videos de Quai aquí en el canal. Esa lleva bastante tiempo y sí es súper efectiva. Pero bueno, eso se los contaré en otro video comparando las dos formas de ganar dinero con apps de video, con tu celular. Así que espero que te suscribas a este canal y espero poderte contar muy pronto si esta manera de ganar dinero me sirve para pagarme un viaje o no me sirve para pagarme un viaje. Suscríbete. Suscríbete.